7 Autos que no gastan gasolina Número 7 Nissan Versa El Nissan Versa tiene un precio base de entre 19 a 20 mil dólares y no es tan normal encontrar un vehículo como el Nissan Versa en estos tiempos especialmente Este vehículo ha sido rediseñado increíblemente bien de una manera muy sobre pero a la vez también elegante y que transfiere muchísimas buenas características a los propietarios de este vehículo El Nissan Versa es un vehículo super ventas en América Latina y en gran parte de América Latina en general Este vehículo también tiene una excelente cantidad de tecnología de infoentretenimiento, comodidad y por supuesto seguridad pero aún manteniendo la ingeniería, la mecánica super sencilla que el Nissan Versa ya nos tiene acostumbrados ¿Por qué? Porque el Nissan Versa ha sido reestructurado en temas de diseño y de imagen además de tecnología pero no de mecánica y es por esto que yo te puedo decir que este vehículo con su motor 1.600 centímetros cúbicos, 120 caballos de fuerza, 4 cilindros, tracción delantera es por lo menos dentro del segmento y de su rango de precio uno de los vehículos si es que no es el vehículo que más gasolina ahorra Recordemos que el Nissan Versa se encuentra en un segmento más arriba que el del Toyota Yaris y Canto entre otros vehículos, haciéndole un auto más grande, más espacioso, más pesado y también con tendencia a gastar un poquito más de combustible En este vehículo podemos encontrar que su motor tan básico, sencillo, sin turbocargadores, sin sensores sin ninguna clase de tecnología adicional agregada que podría perjudicar el consumo de combustible es un vehículo ideal Además mucha gente lo ha preferido por la cantidad de espacio interior que tiene y ahora por supuesto con este look increíble, especialmente en su versión de mejores equipadas que pueden llegar a costar entre 23 a 24 mil dólares me parece que es un auto sólido, bueno, bien chévere y por supuesto también una opción increíble para aquellas personas que no quieren o simplemente no necesitan gastar mucho dinero en combustible, repuestos, mantenimientos y en general pero sobre todo y efectos de este video para un auto que no gasta combustible, esta posición le va más que bien Número 6, Kia Picanto Ahora sí, contemos un segmento un poquito más realista con el tema del ahorro de combustible contemos aquí a Picanto que es un vehículo citadino con motor 1000 centímetros cúbicos, 11 mil dólares de precio básico, tracción delantera, 66 caballos de fuerza pero existe una versión mejor que no gasta mucho combustible pero sí que cuesta más es un vehículo en esta ocasión con un motor 1200 centímetros cúbicos de 82 caballos de fuerza es decir, el salto en caballos de fuerza de 66 a 82 está bastante bueno pero aún así, si a ti no te interesa tener esa potencia extra te puedes comprar aquí a Picanto más básico y más ahorrativo de combustible inclusive este vehículo es bien chévere, también incluye entre 4 a 5 estrellas de seguridad sistemas de infoentretenimiento bastante apropiados para el precio del vehículo un auto chévere, increíble, especialmente considerando que es tan chiquito podemos encontrar que tiene un montón de espacio para las cabezas y para las pernas de todos los ocupantes el Kia Picanto es un auto excelente cuando menos es un vehículo que a mí me gusta su propuesta citadina, segura y llena de tecnología pero además es un vehículo que si lo conduces de una manera apropiada nunca va a pasar para la gasolinera, no necesitas ponerle gas, no necesitas ponerle nada este auto no consume y punto, además de utilizar gasolina bastante regular Número 5, Volkswagen Gold el Volkswagen Gold podría ser un auto engañoso ya que tiene un 1600 centímetros cúbicos de 4 cilindros y tracción delantera pero nada más alajado de la realidad este vehículo por su ligero peso de hatchback bastante citadino podemos encontrar que no gasta combustible por lo general motor 1600 de 105 caballos de fuerza, tracción delantera, transmisión manual o automática dependiendo de lo que busques, el Volkswagen Gold viene en versión sedán y hatchback y es fabricado en América Latina por Brasil este vehículo se fabrica para todo el resto del lugar y es un vehículo muy bien comercializado y preferido por aquellas personas que están comenzando y quieren andar un montón, quieren moverse bastante y que no quieren gastar mucho combustible en el proceso pues el Volkswagen Gold ha llegado para salvarlos este vehículo se lo puede ver simple, se lo puede ver básico y eso exactamente es lo que es, un auto simple, básico sin muchas cosas, ni tecnologías, ni nada por el estilo que pueda complicar el funcionamiento ni la existencia de este auto el Volkswagen Gold me gusta por su propuesta un auto sencillo, buenas calidades y por supuesto también un auto que yo considero que está excelente un auto con una excelente propuesta también en temas de durabilidad, resistencia pero sobre todo el gasto de combustible casi nulo número 4, Toyota Yaris el Toyota Yaris incluye un precio base de 17 mil dólares convirtiéndolo después del Nissan Versa en uno de los autos más costosos de todo este conteo Toyota Yaris dentro de su segmento es reconocido, condecorado y premiado por ser considerado uno de los autos más económicos en el gasto de combustible que puedas tener es un auto simple, sencillo, tracción delantera es un auto que no tiene mucho que ofrecer plásticos duros por donde lo encuentres y por supuesto también una buena comodidad para 5 altos de tamaño promedio ya que su habitículo es bastante respetable el Toyota Yaris es un auto que a mi me gusta especialmente considerando de que no existen muchos autos como el tan bonitos, tan bien equipados baratos, porque es más barato inclusive que el Nissan Versa este auto tiene una buena claridad con respecto al suelo no golpea los baches, no golpea rompe muelles, ni golpea ninguna clase de modificación ni desperfecto de la vía este auto está bueno para hacer taxi por ejemplo porque ahorra su montón de combustible y el auto no se maltrata tanto además de ser considerado gracias a su tecnología VW-Ti uno de los motores más resistentes también uno de los más económicos que podemos encontrar Toyota Yaris Número 3, Toyota Agia o Agia, cualquiera de las dos funciona el auto tiene un precio base de 12.000 dólares un motor con la clásica tecnología de Toyota VW-Ti de 1.000 centímetros cúbicos y 65 caballos de fuerza considerando que este es un auto de 3 cilindros es decir, un tricilíndrico podemos encontrar simplemente una tracción delantera en este auto es bonito, no es la gran cosa tampoco es tan seguro tiene 4 estrellas de seguridad como máximo tracción delantera y es un vehículo que tiene muchos plásticos duros este es uno de los autos si es que no me equivoco el carro más barato que vende Toyota en América Latina y en general donde sea que se venda el auto Agia es el más chiquito y el más también económico de la marca japonesa para el mundo aún así tiene unas buenas características de tecnología seguridad cuando es 3 estrellas de seguridad considerando el segmento en el cual se encuentra el Toyota Agia también está bastante bueno este auto usa llantas pequeñas motores pequeños habitáculos pequeños pero aún así tiene un buen espacio para las cabezas y para las pernas de 4 voltios de tamaño promedio considerando algunos niños el Toyota Agia es un auto para uso citadino un auto de uso diario un auto de uso de maltrato y que por lo general responde bien además su gasto de combustible es demasiado medido en comparación con otros vehículos más complejos del segmento porque si aunque no lo creas dentro de este segmento de autos pequeñitos compactos y medidos existen vehículos que son un poquito más exagerados y un poquito más gastadores también en cambio el Toyota Agia dentro de su simpleza y en muchos casos lo feo que llega a ser también es uno de los que menos gasta en general tanto en mantenimiento, repuestos, visitas al taller y por supuesto consumo de combustible que es lo que más nos importa dentro de este video Toyota Agia te lo recomiendo que lo conozcas y que lo visites de primera mano Número 2 Mazda 2 el Mazda 2 tiene un sistema Skyactiv dentro de su motor 1400 centímetros cúbicos que está genial es un cuarto cilindro de 105 caballero fuerza, tracción delantera es un vehículo que a mí me gusta un montón el Mazda 2 es un auto chévere, interesante tracción delantera, transmisión manual o automática dependiendo de lo que busques es un auto que está bonito bien equipado tiene mucha atención al detalle y yo considero que es uno de los autos que ahorran combustible de manera más generosa que puedes encontrarte además de tener mucha calidad mucha, repito, atención al detalle que es una de las cosas más importantes y más cruciales para Mazda en estos momentos ofrecer calidad y que la gente se siente en un auto muchísimo más complejo y muchísimo más lujoso de lo que en verdad es es uno de los puntos fuertes de Mazda y es puesto que yo considero que a mí me gusta siempre pero siempre lo voy a recomendar especialmente para aquellos que están buscando ahorrar mucho combustible Mazda 2 Número 1 Hyundai i10 el Hyundai i10 vendría a ser el hermano menor del Hyundai i20 es un auto pequeño un auto simple citadino directo al grano y por supuesto encontramos que es un auto que ahorra un montón de combustible con un precio base de entre 11.900 dólares a 12.900 dólares y un motor 1.200 centímetros cúbicos de 82 caballos de fuerza parece una buena y balanceada ofrecimiento de potencia distribución y precio este auto tiene reacción delantera únicamente es un hatchback que también puede venir en versión Sedan si es que así lo pides y a mí me gusta cualquiera es un auto citadino 5 estrellas de seguridad buena economía de combustible y un buen equipamiento que está de acuerdo y a conforme a todos los requerimientos y todo lo que las personas están buscando hoy en día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!